Va por la luna, por ahí va, ahorita está por ahí va a salir, lo acabo de ver va por ahí, es que están las nubes y no sé, va a salir por ahí, ya lo vieron, ahí va, sensacional vean como Wow, que sensacional, el tipo de, flasheo, es difícil mantenerle en enfoque, trata de meterle a zoom para ver si veo algún tipo de estructura, Pero, no, no quiero dejarlo porque, hasta cuando metes el zoom y respiras tantito, ya ven por ejemplo, ya ven lo que pasa, tengo que cambiar la posición, ya lo perdí, ching, ok, acá va por ahí va, acá va, acá va, ahí va, no es tan sencillo agarrar estos objetos, Como no parecieron, ay va, estos patrullan, en esta época, especialmente después de que sale Siria, hay una persona, que me comentó que la semejanza, tenía ya un dilema de que muchas veces, pensaba que era algún tipo de avión, Aquí no hay aeropuerto, funcional, hubo un tiempo, ahorita los únicos aviones que llegan a pasar, son los que pasan de Isola y ya se cubrió ya con la, vean como ven, vean, 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 vean que lejos va, los que vienen de Acapulco, Vean, 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 vean ni nada, es una cuestión de la energía que se está reflejando del sol, se polariza, es como un, como equipos de luz polarizada donde manda la energía a las reflejas a través de unos espejos y cada una de las ondas viaja en planos paralelos, exactamente lo mismo que pasa a nosotros, es interesante porque ahorita vean como se ve todo el halo de la luna y no es un reflejo de que esté haciendo porque lo voy a seguir y vean, esto es lo que nos está, la nueva energía que está llegando, la podemos ver porque es un reflejo, porque tiene que ver directamente al sol, no se puede, pero vean que hermoso se ve toda esta energía, wow, mucha gente pensaría que es un efecto óptico, pero no, vean, es de cierta manera rojo, violeta, azul, vean, eso es lo que nos está llegando, esto es lo que está cambiando nuestro ADN, esto es lo que cambia nuestro ADN, la energía del sol, que está relacionada con alción, está relacionada con el centro de la vía láctea, que es lo que va a pasar esa alineación, que sensacional, vean, aquí se nos está demostrando exactamente que es lo que nos está gobernando, vean esa energía, vean nada más, me voy a ir alrededor de la luna, nada más para que vean todo eso, mucha gente a lo mejor piensa que estoy alucinando, pero sin filtro no, no puedes verlo, tiene que ser un filtro que pueda ver a través de esas frecuencias ultravioletas, por eso que vemos esto, y si no hagan la prueba, si alguien puede lograr un efecto similar, gustaría que me mandara un video, wow, vean eso, toda la luna, hermosa, sensacional, es domingo, son las 8 de noviembre, creo que es como el 20, 30 de noviembre.